Queridos hijos, gracias por estar hoy de nuevo aquí, en mi bendito bosque, para acogerme y responder a esta llamada mía. Hijos míos, si todavía estoy aquí entre vosotros, es por la inmensa misericordia de Dios que me envía para que pueda ayudaros. Queridos hijos, os pido que os convirtáis, convertíos, hijos, antes de que sea demasiado tarde. Hace tiempo que os pido que os convirtáis, pero cada vez estáis más atrapados, y fascinados por las falsas bellezas de este mundo. Hijos míos, el príncipe de este mundo está atrayendo a muchas almas hacia sí con una fuerza cada vez mayor. Os ruego que no os dejéis engañar. Muchas veces os muestra cosas falsas para engañaros, pero si rezáis y sois fuertes en la fe, no podrá haceros ningún daño. Queridos hijos, hoy os invito de nuevo a rezar por mi amada iglesia. Rezad por mis hijos elegidos y favorecidos, sacerdotes, que desgraciadamente están creando cada vez más escándalos. Por favor, no juzguéis, sino rezad por ellos. La iglesia necesita sacerdotes, rezad por las santas vocaciones, porque la iglesia sin sacerdotes está muerta. Sí, niños, muerta. Los sacerdotes son importantes, recen mucho por ellos, ofrezcan sacrificios y privaciones. Luego la madre me hizo rezar junto a ella, y al final bendijo a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.